Aydar no logra contactar con Fatih, por lo que se presenta en el apartamento de Dilaber en busca de información. Esta, con el miedo en el cuerpo, le cuenta que el guardaespaldas está tratando de hallar a Turkan. Encontraron en su portátil unas fotos con Kadir. Resulta que tu hija se escapó y ahora no saben dónde está, comenta la mujer con voz temblorosa. El mafioso le dice a su amiga que llame a Fatih y averigüe dónde está. Si sospecha algo, tú lo pagarás. Por otro lado, Sedgit se reúne con los hombres del seguro para conversar sobre la quema de su barco. Al llegar a casa, cuenta a su familia que muy pronto le harán el primer pago para poder arreglarlo. Además, les enseña un pequeño objeto que encontró en el navío cuando fue a explorar en qué condiciones se hallaba. Se trata de un fino colgante de oro y brillantes morados. Merjem se queda mirando la joya con ojos nerviosos. Mientras tanto, Fatih y Zeyem llegan al puerto. Allí ven a Turkan y Kadir, que al darse cuenta de que han sido descubiertos, salen corriendo. Por fortuna, el matrimonio logra dar con ellos de nuevo. Eres una malcriada, ¿quieres que por tu capricho de fugarte nuestro hijo se quede huérfano? Porque tu madre nos matará si no logramos evitar que te vayas, explica Zeynep. En ese momento, Aydar hace acto de presencia y separa a los enamorados a la fuerza. Zeynep no puede callarse ante semejante injusticia y trata de ayudar a Turkan. Si usted separa a su hija de la persona a la que ama, ella la odiará a usted para siempre, sentencia la mujer. El mafioso reflexiona y bendice la relación entre la chica y Kadir. Contenidos relacionados. Ozge Ozpirinsky, feliz con Mergan. Amor a segunda vista, la traición de un padre.